Casi todos los perros parecen felices, incluso aquellos que están emocionalmente devastados y tristes. Esto ocurre porque su mera presencia hace que tu peludo esté feliz momentáneamente y te impide ver la realidad oculta. Pero no te preocupes, hoy te voy a revelar 10 señales fáciles de observar que confirman que tu perro es feliz todo el tiempo. El primer medidor de felicidad de nuestra lista tiene que ver con la forma en que tu perro reacciona cuando le das afecto. Esta reacción al afecto es completamente instintiva y muestra lo que siente por ti y su entorno. Y saber identificar este signo es fundamental para entender qué pasa en el corazoncito de tu mejor amigo. ¿Qué cariñoso signo de felicidad es este? Los perros felices aceptan el afecto con facilidad, pudiendo responder o simplemente relajarse y disfrutarlo. Presta atención a cómo responde tu perro a tu toque. Si se acerca, se acurruca y muestra placer, puedes estar seguro de que está feliz y satisfecho. Número 2 ¿Te fijas en cómo se comporta tu perro a la hora de comer? Si no, deberías hacerlo. ¿Por qué? Porque hay una actitud a la hora de comer que indica claramente su bienestar emocional. Pero, ¿qué es exactamente lo que debes observar? La palabra clave aquí es entusiasmo. Los perros felices se ponen súper contentos a la hora de la comida. Si tu perro se alegra un montón al ver la comida, es señal de que está contento y sano. De lo contrario, necesita ayuda, porque los perros aman comer. Número 3 Otro medidor de felicidad está en el temperamento de tu perrito. Un cambio de temperamento es algo que un dueño experimentado puede identificar fácilmente. Pero si no tienes mucha experiencia con perros, puedes confundir este comportamiento temperamental con la personalidad del perrito. Así que estate siempre atento porque los perros felices no tienen un comportamiento agresivo. Un perro que está satisfecho con la vida se muestra tranquilo, receptivo y amigable. Y aquí puedes estar pensando, ¿y los perros bravos? Un perro bravo puede ser agresivo con extraños o en situaciones que considere una amenaza. Pero si está estresado y nervioso con todo y con todos, es señal de infelicidad o enfermedad. Número 4 Esta es la señal de felicidad más amorosa que tu compañero te puede dar. Es un comportamiento muy específico que demuestra cuánto confía en ti y lo feliz que es de tenerte cerca. El problema es que, si tu compañero no te demuestra esta confianza y amor, algo va mal en vuestra relación. Así que estate atento porque los perros felices piden cariño y afecto a sus dueños de forma activa. Toma la iniciativa de interactuar contigo de muchas maneras, ya sea frotándose en tus piernas, lamiéndote la cara, dándote la patita o simplemente acurrucándose a tu lado. Esta es la forma que tiene tu peludo de decirte que se siente querido y que quiere devolverte el cariño. Número 5 ¿Te has dado cuenta de que los perros parecen tener una energía inagotable? Incluso los más perezosos siempre están listos para una nueva aventura. Esta continua disposición para las actividades no es solo un rasgo de personalidad, sino una señal de felicidad que no puedes ignorar. La falta de esta característica juguetona puede indicar algo que va más allá de simple desinterés por las actividades. Esto significa que los perros felices siempre están dispuestos a jugar. Este entusiasmo infantil por jugar es una clara señal de bienestar en tu mascota. Observa el interés de tu peludo por los juegos. Si notas alguna apatía, comprueba qué puede estar apagando su alegría. Número 6 Otro medidor de felicidad canina es la vida social de tu perrito. Fíjate, por ejemplo, en cómo reacciona al ver a otro animal o a una persona desconocida. ¿Se pone nervioso o tranquilo? ¿Siente curiosidad por acercarse o tiene miedo? ¿Se alegra, se asusta o le da igual? Estas son algunas preguntas importantes que debes observar. ¿Por qué esto es tan importante? Porque muestra lo seguro y confiado que se siente. Y la seguridad y la confianza son factores cruciales para la felicidad de tu peludo. El caso es que los perros felices se relacionan bien con los extraños, ya sean otros animales o personas. Al ver a un extraño muestran curiosidad, juegan e interactúan de forma positiva, lo que demuestra que se sienten cómodos en entornos sociales. Por eso es importante que trabajes la socialización de tu amigo desde que es un cachorro. Esto ayuda a que se convierta en un perro adulto equilibrado y feliz. Número 7 Ahora te voy a contar qué tiene que ver el ladrido de tu perro con su felicidad. Existe una relación directa entre la frecuencia de los ladridos y el estado emocional de tu mascota. Y entender esta relación te convierte en un mejor dueño al reconocer y responder a las necesidades de tu perro. Vamos a entenderlo mejor. Sabemos que ladrar es una forma de comunicación normal en los perros, y algunos perros ladran incluso para jugar. Pero la mayoría de las veces los perros ladran porque algo les molesta. Las razones son variadas. Puede ser un ruido, miedo, estrés, ansiedad por separación, aburrimiento, hambre, etc. ¿Qué significa esto? Que hay más razones para los ladridos de queja que para los ladridos de satisfacción. En conclusión, los perros felices no suelen ladrar mucho. Así es. Quien está satisfecho se queja poco, o mejor dicho, ladra poco. Si tu perro ladra demasiado, identifique y resuelve los posibles problemas. Este tipo de actitud hará que tu peludo sea cada día más feliz. Número 8. Esta señal no se menciona mucho, pero puede costarte mucho dinero si no la conoces. Por no hablar del sufrimiento constante de tu peludo. Al igual que en los humanos, la salud emocional afecta directamente a la salud física de los animales, más concretamente, a su sistema inmunitario. Los perros tristes y estresados tienen las defensas bajas y se enferman con mucha frecuencia. Por el contrario, una buena salud física es una señal más de felicidades que tu perro debería tener y que poca gente conoce. Si tu mascota rara vez se enferma, es una señal oculta de que puedes ser un animal feliz. Número 9. Ahora vamos a hablar de algo muy típico de los perros. Duermen un montón. Y esto es súper importante porque el sueño es tan fundamental para ellos como para nosotros. Si tu peludo no duerme bien, se pone irritable, cansado y hasta puede desarrollar problemas mentales como ansiedad y depresión. Pero, ¿cómo saber si tu amigo tiene un sueño ideal? ¿Y qué tiene que ver esto con su felicidad? Los perros felices se echan sus siestas tranquilas y profundas a lo largo del día. Además, si duermen panza arriba, es señal de que confían plenamente en ti y están súper relajados. Así que ya sabes, fíjate en las siestas de tu peludo. Si son moviditas y se despierta asustado a cada rato, vale la pena investigar qué puede estar pasando. Número 10. Este es el punto más importante de nuestra lista. Así que necesito que prestes mucha atención. Al fin y al cabo, el bienestar de tu fiel compañero está en tus manos. La cosa es la siguiente. De nada sirve que tu perro tenga señales de felicidad si también tiene señales de infelicidad. Solo conociendo las dos caras de la moneda puedes estar seguro de cómo se encuentra el estado emocional de un animal. Por eso, además de las señales de felicidad, también necesitas conocer las señales de infelicidad. ¿Y cuáles son las señales de infelicidad? Bueno, como este es un tema súper importante, he hecho otro video exclusivo sobre esto. En él te cuento las 10 principales señales de infelicidad a las que todo dueño debe estar atento para tener un perro siempre feliz. Míralo ahora mismo y conviértete en el héroe que tu perro necesita.